La Búsqueda Mena de Río Tobar, ¿verdad Bacilita? Como se puede decir, claro, con todo respeto. Así es, aquí está. Y lo venimos directamente en vivo y en directo, como lo prometíamos, desde Matamoros a Bonifaz, en realizada aquí en un lugar muy especial de Matamoros, que viene siendo, ¿dónde Bacilita? El Museo de Río Tobar. Ah, pues sí, un reúno. ¿Lo pueden ver aquí estamos? Un hermoso lugar, pues mira, te relata toda la historia de Río Tobar, todo desde donde nació, por qué se le puso un museo. Bueno, ahorita lo van a estar haciendo. Un cortado de explicación, claro que sí, pero el dedo es, pues, como dice, cuando no contamos desleída, con los amigos Carlos de Río Tobar, que hay en el libro de Matamoros. Bueno, amigo, a ver, cuéntanos cuánto tiempo ya tienen esto, en este ámbito musical, ¿qué me inspiró para seguir este legado con mis historias de Río Tobar, aquí en este ámbito de la música, que viene siendo un pera, no teña y qué tal? Bueno, pues yo me inicio desde un pequeño. Yo creo que nací en el contexto de la música. Saludos, Marito Sado. Ahí está. Eso, eso es todo. Y a ver, en esa larga trayectoria musical, como se puede decir, ¿en cuántas educaciones se le ha pertenecido, ha estado? ¿A Marcos? Yo creo que la comunidad he estado en muchas educaciones y al lado de grandes músicos que han estado conmigo. He hablado también, pues, ahorita no, no, no mencionaría todo eso, pero sí, creo que no está ahí, pero... Eso, hoy no va, hoy no va. Porque eran musicales, pues, entre todo, un poquito desde rock, de clásico, desde música pop, la cultura ahora que estamos haciendo, es que ya no van a quedar a ver, pero ahora están y no van a participar. Eso, y usted, ¿de qué no calidad es aquí? Matamorense, ¿10% orgulloso? Sí, eso. Eso, ¿10% orgulloso Matamorense? Así que, nuevamente por ahí no pueden contactar en redes sociales para cualquier tipo de evento, alguna contraposación. Aquí toda la raza de Matamoros, Tamaulipas. Porque, por cierto, ahí en la página de los manos, se puede decir, si viene mucha gente de Matamoros. Y claro, ahí también la plataforma de trabajo ya está familiarizado con este ambiente Matamorense. Por ahí en la siguiente, muchas gracias, Matamoros. ¿Cómo no pueden contactar a un grupo de teléfono, redes sociales como Facebook, Instagram o canal de YouTube? Bueno, algo que les quiero decir antes de eso, les quiero decir que sí, que síganos en nuestro país, siganos en nuestro país, y abayán, la otra plataforma de producción, y que cada vez, que te den bien conocidos amigos, están siguiendo el principio, y eso, estamos acá en la parte de lo que yo creo, también te vas a hacer por este apoyo. Eso es lo importante, también es un lugar a lo que hay que ver. Ahora, amigo, Carlos, ¿nos puede interpretar algún tema o algo relacionado a nuestro amigo, o algo de agastecero, claro, que no es esto, ahora que estamos en el aniversario del Valle Pérez, casi se podrá decir aniversario. Ahora, sí, en el último día. Ah, sí, en el último día, sí, es cierto, por siquiera se le daba. Invitamos a toda la raza, que hoy estamos en una subida, vamos a estar transmitiendo directamente, en vivo, la ocupación completa, como ahorita no nos ven a acompañar, a los muchachos, porque además ha sido pena, o menos, ahorita, están desde el lado, la verdad. Se están preparando, para darles todas las llamadas. Bueno, vamos a estar en vivo, también recuerden, a través de la plataforma, mira, vay, 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 la plataforma de hoy nomás, así para que no se lo pierdan, en unas horas, vamos a estar transmitiendo más música, con el diálogo, en todo el proceso completo. Así es, compartiendo de todas las actividades, de este evento más, espero del año, para que no se lo pierdan, para que sí, a ver, pero mientras no hay que interpretar, a lo que le sale más bien, a nuestro amigo Carlos Ayala, con todo respeto, a ser, 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 solamente un pedacito. Ay, no sé qué hagas. Fíjese que, mi amigo Ecuador tiene canciones, muy bonitas a mí, en lo particular, no son las baladas. Bueno, esta vez se llama, bien rico, y por ahí, te toca, en la manera, este, ¿cuál? ¿La signerita o la señora? ¿Para esta? Gracias. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Eso es ya Es para Nosotras O sea Como dirí Cantaba Y cantaba Y cantaba Con un amigo Un grupo que conozco que en ese grupo me encantaban los pasteles de América, pero seguramente nos conocimos, me conoció ahí. Yo le dio la oportunidad y le acompañé en varias canciones. Ahí, ahí no habíamos dado que solo la gente que estaba ahí en la provincia, poca gente que estaba ahí en ese evento, que serían los 100 personas, o sea, algo así. El sábado de la época, una educación estaba en la provincia de América. No se ha ido a la provincia, no se ha ido a la provincia. Y yo me dije, y lo voy a encontrar en una, y va, entonces, ¿y cómo? Sí, y vamos a estar en la provincia. Ahí está todo el servicio, yo, el nombre de un concierto. ¡Mira, hermano, aquí está, qué bonito, fíjate, que la familia se puste para formar esa educación. Qué bonito a mí me gustaría que yo también me gustaría que mi familia tocara, todos mis hermanos, así que eran parte de mi agrupación. Pero, pues, lamentablemente, la vaquerita no le gustan ni la música. No, sí me gustan mucho, pero, pues, tú decías que saben eso. No, no, estoy haciendo música por eso. Nadie sabe, nadie sabe. Todos vamos aprendiendo cada día. Sí. Eso, cada día saliendo un poquito más. Bueno, ya estamos nuevamente ahí, porque ahorita no estamos permitiendo servicios para todos los que nos están conectando ahí a través de redes sociales, de la página oficial, nada más. Los invitamos para los conectados, tenían una red social ahí para... Donde suban contenidos. Suban contenidos. Esa página que se llama, que se llama... El incógnito que nos va a mostrar. Un grupo de incógnito. Un grupo de incógnito, ¿sí pueden encontrar? ¿Dónde? Un grupo de incógnito, ¿verdad? Claro que sí, otro más, el incógnito. Y para el número de teléfono, alguna contratación no tiene... Bueno, este es el número de teléfono, pero... ... pero podría dar de... ... porque es el número de... ... que ya tengo... ... para... ... ya... ... ya... ... ya... ... ya... Ese es el 86 81 16 23 43. 86 81 16 23 43. Este es el Carlos de Llano. Eso ahí está. Ahí está el informe agético de contratación también cuenta con vía telefónica. Pero miren, vamos a saber... ... alguna presentación que te nos gusta más de otra reciente. Algunas presentaciones de antes, señor Carlos. Sí, mira... Ahora es una silla de... Este... ... un evento esperado... ... no... ... todo el año. Y desde los... ... 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 ese es el evento, pero estamos hablando ahorita que no se... ... no se nos vayan a despedirar de... ... ... ya... ... no se nos... ... vamos para llegar con ese... ... el... ... de... ... ... buenas... ... buenas... ... les iba a preguntar, ¿de qué parte de México son ustedes? ... ... de Matamoros... ... vienen ustedes a participar en el evento porque lo veo que está vestido usted... ... de vaquero, ¿no? ... se puede decir... ... ¿no? ... está muy bonito el traje... ... ¿dónde compró el saco? ... para que la gente... ... de Estados Unidos vea... ... ... aquí en el... ... García... ... a ver, se lo puede poner para que vea... ... está muy bonito... ... me llamó mucho la atención... ... eh... ... hay gente que son de otros países que no ven este tipo de vestimenta... ... y se... ... se me hizo muy bonito el mirarlo... ... se le ve excelente... ... ¿ya? ... está hecho de qué material? ... ... de piel... ... ¿y en cuánto fluctúa el costo de la chaqueta? ... ... diez mil pesos... ... sí, se ve que... ... y es hecho a mano, me imagino, ¿no? ... ah, ok... ... bueno, muchísimas gracias por habernos conseguido la entrevista... ... ya, gracias, ¿ah? ... ya... ... yo voy a interpretar... ... si hay una vez, ¿cuál canción? ... ... les interpretaré en un libro... ... para... ... donde realmente... ... es... ... con la... ... en el mundo de la canción... ... pero... ... si... ... quieren ver al libro... ... no... ... de ahí... ... este... ... los dos, ustedes... ... a gente... ... es... ... en la clave de la canción... ... de dos de la canción... ... hasta las dos de la canción... ... en este ejemplo... ... el segundo momento es en los pasos... ... que es... ... estamos operando... ... de una manera abriendo... ... abriendo por... ... el cura de la música... ... nosotros somos como universales... ... pero... ... nosotros estamos... ... y estamos sudando por una música... ... de una habitación... ... de todo... ... así es... ... ... Amén. 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 Bueno, pues vamos a continuar con un invitado que tenemos por aquí, el encargado, el señor Morales, que nos va a estar dando todo un pequeño recorrido aquí, nos va a relatar un poco de la historia, la historia traducida a través de... ...que contiene, lo que pueden ver alrededor de un museo de Rico Tomás. Iniciamos, ¿qué te parece? Aquí le damos el recibimiento, aquí en la página de mi mamá, mándale saluditos para toda la gente que nos está visualizando ayer. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a esta doce de plataforma digital, se dice lo que es Mira, Báilame, yo Tomás, pues gracias por venir a este su museo Rico Tomás, este es el museo más visitado de Tamaulipas. ¿Por qué un museo más visitado? Sabemos de la trayectoria, este gran ícono, la música representativa, este gran cantante, como ya sabía, este es el museo que está viendo el programa, nació aquí en Matamoros. Exactamente, más que una gran persona que de esos grupos casos o enemigos que vivieron desde abajo, trascendió bastante hasta considerarse un ícono. El galique, la suerte en Matamoros, en una numerosa familia, de clase muy huyente, ahí se me ha hecho eso. En el secuestro, antes de ser músico, se animó varios a varios ganeos. Llevamos a la época en la que los adolescentes se van para, somos fronteras, se van para el estado. Eso es lo mismo, se van para Houston, allá con sus amigos, en India traen la inquietud de ser músico. Él forma un río, se forma un río. A él le gustaba mucho que la música en los altos ríos. Un río, un río, pero que siempre con la unidad, que es de formar un grupo musical. ¿Por qué? Porque en los setentas, recordemos que era la efervescencia de los grupos tropicales en el estado. El río de Roar logra formar ese grupo y nace ese conocido grupo. Cosas. Bueno, me ha comentado que antes de entrar en su género, él era su género antes y fue fusionándolo. Como quien dice, fue fusionándolo. Como que él era diciendo que estaba innovando, vaya, va innovando. Mezclando. Mezclando las formas para que la gente vaya atrayendo. ¿Nos comentaba eso? Sí, claro. La música del Diego es más que nada una mezcla, una mezcla, una traducción de culturas. Eso, claro. El Diego es cierto que era el aficionado a los grupos de rock. Por eso es un disco, podemos apreciar esas funciones, esas mezclas. Hay un disco por ahí que tiene mucho, mucho de rock. Entonces, el disco es el disco del rockero, pero se hace una mezcla hasta llegar a la truncia que traduce esa punta. Y ese ritmo, es decir, es un ritmo que él mismo definió como acabado. Ese ritmo es el que reintegró. Él lo inventó. Para otras, él lo inventó. Entonces estábamos en los 70, Juanma Azul. Esta Azul, en el año 71, es cuando inicia, nosotros aquí decimos sí, es cuando lanza el álbum, que iniciaría la ruta del éxito. Y un conocido tema. Y la gente que está viendo, conocen ese tema. Y con lo que es, mi Matamoros querido. Eso. ¿Verdad? ¿Qué no haces? A quien no es matamorense, no ha tratado de usar ese tema, conocido de Matamoros. Y el tema que le puso, cuando se va a entrar. Claro, claro. Excelente. Hay uno que solamente sale más, este, de grabaciones. Pueden mencionar que te puse la del secretario. Es como una melodía muy conocida como Serada Mujer. Con el segundo disco, escuchen bien, ya empezaba ser fenómeno nacional. ¿Qué es esto? Digo, con el segundo disco, ya no solo se escuchaba aquí en justo, en varias, varias partes. Pero eso no era todo. Ya que en el año 74, lanza su tercer disco llamado Digo Tomás Disco Portazón en la Cumbre. Y con ese tercer disco, empiezan, empiezan a recibir premios, reconocimientos. Digo, tuvo dos discos de oro. Y tan solo llevaba dos discos. Imagínate la magnitud de lo que iba a ser el retomante que era, carajo el tercer disco y ya recibió premio, no es el disco de oro. Y a partir de ahí, creo que la historia ya se empieza a escribir de lo que es este gran cantante. El disco que salía, sabemos que hay muchos discos que tiene la gente que viene, que lo cita, uno va a poder apreciar, hay paria discografía del disco. Tenemos los primeros discos. Tenemos un disco muy importante, quiero comentarlo. Un disco muy importante que Rigo hizo en Londres, Inglaterra. Sabía que le dijo a Londres. Rigo, un matamorese, fue a Londres, Inglaterra, a grabar su séptimo disco. Este disco se llama Los Tartos de tu vida. Mucha gente que está viendo a través de sus plataformas y que son conocedores, de seguro lo van a confirmar. Séptimo disco de Rigo, hecho en Londres, en los famosos estudios Evi Luz, donde grabaron los libros. Imagínate, imagínate que un matamorese llegó hasta Londres a grabar un disco. Entonces, ahora de la capacidad de hacer música, este gran libro. Dice discos que salían de éxito total. Veinticinco discos. Veinticinco discos. Veinticinco. El primer de los años 71. El último disco fue del año 1794. Es cuando Mario Rigo hizo temas al estilo banda. Hablando de ese tema, Rigo incursionó en muchos estilos. Cumbia. Cumbia. Badalas. Mariachi. ¿Por dónde estamos en ese? No es Pablo. No es Pablo. Rigo es el mismo sobre Mariachi. En el que grabó, en roca y en roca. Imagínate. El río. O sea, yo lo que revivo es una persona excepcional. Aquí está, mi guacamole y todo esto, ya lo amil. Él también sabe de esa capacidad de ser ídolo másënse de manejar todas estas películas. y que yo en cualquier otro proyecto tenía que estaría el mejor proyecto porque que hacen música básica porque cuando lo grababan tú viviste hasta la tarea y yo estaba el lado mirate que a mí yo estaba la mosa cuando está en la mosa estaba en la mosa cuando estaba en la mosa tenía esa idea de su mente que ya tenía la mosa y este proyecto que se quedó meses por la muerte del futuro pues se quedó por allí pero tenía esa visión esa visión Esa parte de lo que hacemos es el Museo de la Cultura, como pueden ver, es una bibliografía, una referencia de el impacto que es el Museo de la Cultura, aquí lo conocemos como el libro de la Cultura, porque es el Museo de la Cultura. Hay un dato, y que en la bibliografía está, un dato referencial, donde hay una presentación del río Tobá, en un territorio, en un lugar llamado que es el Caraballo. El río se presenta un día en octubre de 1961, y en un día más de 400.000 personas, 600.000 personas reunidas en un concierto del río Tobá. Y ahí, y ahí, y ahí ya se empezaba a viajar como ídolo de la Cultura. ¿Qué les parece? Eso, claro. Y claro, por supuesto, ya que le comentamos mucho su muerte, y a pesar de eso, sigue sonando fuertísimos sus éxitos, ahí a través de redes sociales, la verdad he escuchado, grandes éxitos. Hoy también nos convirtió, Carlos, a ver la verdad, y si no, claro, espero que yo no le mito, y si no, a ver, pero claro, como se puede decir, continuar con el negado, y pues, mucha gente, que estuvimos bien desde el día de ayer, que se estuvo presentando con música de nuestro amigo Río Tobá, y la verdad, de no ser a gente, pero ya sigue sonando fuertísimos sus éxitos, aquí con todo respeto, para hacerse. Bueno, y gracias a ustedes por presentar aquí el museo, por ejemplo, de la forma a los apropiados, que te habla de la visita, o sea, que necesitan el museo de Tobá, el museo más visitado de Tantalima, que no buscan, o sea, que no buscan algo, de lo que hacemos, que era el museo más visitado, y pues, para levantarnos, enseñar ese aporte el tiempo, pero, este, recordar cómo se tiene que tomar, ¿por qué? Porque, pues, si quieres mencionar el museo de los adultos, también se le conoce, con la Más TV, Río Sacó, porque Río Sacó, porque todas las canciones están delincasadas, para este legado musical que dejan, este gran clínico, en la Lúcia, que estábamos en esos calzazos, gracias a que, a quien mandó, no, para que se construyera este museo, por cierto, ya vamos a cumplir seis años, y a las personas que nos invitamos, es una plataforma, la de Mira Baila, la de hoy lo más, para que los invito, una mesa que esté, por eso ya se están apuntando detalles, y todos los años del tiempo. Ahí está, ahí está, ahí está, en octubre, seis años de museo, pues, construyó este museo ahí, para que a la gente de aquí, en la parte de que lo visita, y se vengan aquí a celebrar el 6 aniversario del Museo de Río, Exactamente, ahí son las multitudes, de parte de la coordinación, de mi compañera de director, gracias a todos los otros grupos visitantes. Gracias a ustedes por el espacio. No, acompétate. Vamos a despedirnos con una frase que ya es muy, muy emblemática de aquí. Y recuérdelo, porque la música es cultura y no hay más amor. Gracias. Por aquí ya nos están comentando, también dice Matilde, gracias a nuestros colombianos. Muchas felicidades por todo lo que hayan logrado. Enhorabuena, Cristina, muchísimas gracias por el país a Valentina. Dirígan al señor Conocio Villalos, que ya se estaba por ahí corrigiendo. Dice, Víctor Hugo Rico es la neta. Saludos, chavales. Sí, sí, sí. La gente aquí de matamorza, que por ahí estátamos un minuto, y ahí hicieron panza con nosotros. Vamos a ver si tú no sabés. Vamos a presionar esto por ahí, yo no me voy a dar bien. Los esperamos un tantito pendientes de que nos acompañe. Y dice, Ángel Fernández, saludito, ya den un premio, no sé qué, dice Valentina. Valentina, díganle que otra canción, dice que adentrarse de otra canción que se llama otra gente. Y a mí se empieza a comentar cómo fue. Claro, pues, vamos a dejar como quien dice, con ese piquito, esa tentación, para que nos sigan viendo los demás de... ¿Y cómo está aquí? ¿Es un poquillito? ¿Es un poquillito que les está mandando todo? Claro que sí. Recuerden, ahorita vamos a estar transmitiendo unas horitas más adelantito, el gran Bay Press, ahí, Rebelde 2019, donde es el gran cierre y hace el último día. Se van a estar presentando 5 minutos de carros ahí, ahora sí se va a tocar de placer para que, ah, claro que sí se va a estar transmitiendo para que a la playeta, a la playeta, a la playeta, a la playeta, a los amigos de los clubes motociclistas de Mante, por aquí, en San Francisco, aquí andan ya en el Parque Olímpico. Y bueno, nuevamente invitamos a toda la gente, mira, vaya que, seguidores hoy nomás, venganse aquí al Parque Olímpico de Matamodos, Tamaulipas, porque aquí va a estar el estudio de su grupo Incógnitos, también complaciendo tu música de ver, yo tocar grandes éxitos. Y bueno, ya hay un homenaje al grande de la música de su mamá, que yo, Ruto Barro. Eso y bueno, pues ya para despedirnos, vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en este museo de Ruto Barro, a ver si él por ahí, así rapidito ya para despedirnos. Eso y saludos, muchísimas gracias. 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 Gracias.